Música Oye, por más que pedimos a la raza que manden correo y la chingada no me viene la familia nomás, güey, no viene, no quiere venir nadie Siempre andamos diciendo, no, es que ya no hay espacio Pues es que van los mismos, pendejo, o sea, nada más va tu mamá y tus tías, o sea, chingada Danos chance a nosotras, oiga, a nosotras, verdad Hay caras también de que tienen como unas tres semanas de que no se les da intimidad tampoco Y la verdad que a mí, a mí me falta, les voy a ser bien sincero Y si van a decir, ¿y por qué andas feliz? Porque yo estoy enfrente de ustedes Porque yo tengo que trabajar, este es mi trabajo Lo que más miedo me da es que vean a mi esposa, ella siempre anda bien feliz y no anda enfrente del público ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué se ríen cabrón? ¿Qué significará eso? Hombre Max, se me hace que te gustan los tríos, sí, pues córrele para tu casa cabrón Porque más faltas tú, ¿no? Es un pedo la verdad, ese rollo Ahora, la falta de sexo, damas y caballeros, cuando el matrimonio No meramente es porque no, no se quiera O sea, cuando vienen los hijos, es un pedo tener intimidad, damas y caballeros Con tu, con tu pareja Porque en mi caso tengo dos pinches diablillos Que parece que tienen sensores los hijos de la chingada Porque nada más empiezo a que, ¿qué onda amor? ¿Qué onda así? Papá, chingo tu madre Güey, ¿qué pasó? Es que no jala el Playstation, chingo tu Ahí voy, chinga Ahora, esto es totalmente real, damas y caballeros Uno puede estar ya, pues no en el clímax Pero ya en un nivel alto de calentura ¿Sí? Y te hablan tus hijos y es bien difícil O sea, ir tú con tus hijos así como te tienes que esconder ¿Qué pasó amiguito? Así, tienes que esconder ¿Qué pasó amiguito? Pero, ¿qué poder tienen las mujeres para estar de qué? Mamá, ¿qué pasa amiguito? ¿Qué quiere mi niño? Así Si te has dado cuenta, ¿cómo chingas? O sea, uno tiene que hacerse como que Ahora sí, ¿qué pasó mijo? Chinga ¿Qué pasó mijo? Es un pedo Ahora, una de las cosas por las que mi mujer de repente no quiere Pues, es que dice que es más el pinche pedo que hago Que lo que se dura, ¿no? Ahí Sí, la neta tengo pedos con ese rollo de que tengo que Me recomendaron imaginarme otras cosas O sea, desconcentrarme un poco Ya ves que estás concentrado y la cinga Hay una posición que es de tus favoritas Y pues influye para que más pronto Venga pues todo el rollo, ¿no? Entonces, pues yo sí tuve que ir A que me dieran alguna sugerencia Y fui con un doctor que se dedica a ese rollo Y digo, doctor, lo que pasa es que mi mujer ya casi no quiere Porque pues dice que es más el pinche pedo Y yo creo que están bien los 37 segundos que duramos, ¿no? Un señor acá dijo, sí, porque yo duró 30, ¿no? Entonces, y pues necesito que me diga algo Dijo, mire, hay medicinas, hay medicamentos Hay muchas cosas que pudiéramos hacer Pero la más natural es que usted se desconcentre Entonces, cuando usted sienta por primera vez Que ya quiere terminar Pues imagínese que va llegando un restaurante ¿Ok? Y luego dijo, sí, pues usted entonces Mientras usted va llegando al restaurante En su imaginación ya pasaron un minuto y medio Entonces ya los 37 segundos Los cuales usted duraba ya se triplicaron, ¿no? Ok, tiene lógica, dijo, después va a llegar el mesero Usted imagínese que llegue el mesero Y que le dice, este, alguna mesa en la terraza O en el salón Ya lo que usted decida Entonces ya cuando el mesero se acercó Usted pidió la mesa van como 3 minutos aproximadamente Y yo, no mames, no me imaginaba llorando 3 minutos Dije, ok, 3 minutos, perfecto Y luego dijo, no, pues luego le va a traer la carta A usted le va a pedir algo O usted le va a pedir algo de tomar al mesero Pide su bebida preferida, lo que usted quiera Ya van a ir como 4 minutos y medio Posteriormente pide el corte Pide la ensalada Ya van a ir como 6 minutos Después pide el corte de carne que quiera pedir Van a ir como 7 minutos y medio Come, ya van 10 minutos Y después, usted se está imaginando todo ese rollo Y después pide un café Y cuando pide el café ¡Bum! Ahí ya todo Ya son 12 minutos aproximadamente No mam chingón Pues 12 minutos es un chingazo la verdad Entonces, pues ya me fui con mi mujer Dije amor, te promete que hoy mínimo Van a ser unos 10 minutillos Igual le dije yo, me brinco la ensalada Pero Neta amor, se emocionó Se emocionó y sola empezó a quitar Neta, me lo prometes que son 10 minutos No van a ser 37 segundos como siempre Te lo prometo que no Hombre, total ¡Bolas! Vamos para arriba y yo me empecé Cerré los ojos Y empecé acá Los movimientos, el vaivén de las caderas Ya me imaginé que llegué al restaurante Me imaginé al mesero Le dije, tráigame un café, por favor De una vez ¡Buea! ¡Tómonos! ¡Buea! ¡Hola! ¡Buea, muy bien! Aparte tiene un bronceado Que ni Roberto Palazuelos En sus momentos en Cancún Es un compadre Es un tipazo Buena gente padre Y saben que aquí en Monterrey Lo quieren un montón Él es el Latin Lover ¡Yeah! ¡Latin! ¡Yeah! Bienvenido ¡Queran el español! ¡Yeah! Yo te tenía de muñeco Yo tenía un muñeco tuyo ¿Es en serio? Te lo juro ¿Había muñecos de lati? ¿Un astag? Un juguetito Un juguetito de esos de luchador Sí ¡Ay no! ¡Qué nivel! ¡Pos ni modo! ¡Que de constructor! ¡Qué tipo así! ¡No! ¡Latin Lover! ¡Latin el constructor! ¡Así! ¡El oficinista! ¡Era bueno! ¡El oficinista! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Latin el rapero! Entonces A ver cómo lo van Empezamos nosotros Vamos a poner la muestra Vamos a poner la muestra Por favor Mira Estos mi hijo Se los desayuna con leche ¿Qué? ¿Cómo que sí? Por favor Mira Mira Por favor Estos son Ay ya estoy como el jamón No sale Ahí está Ahí está De varios A ver A poco nomás tú Por favor Esto es ¿Esto se puede? Esto No pasa nada Bueno va Que sea lo que Dios quiera Hemos venido a jugar Nen Trae para acá Si quieres Yo se los he hecho a Pedro No, no, no Gracias Venga va La última vez me dejaste fatal No, no, no A la de tres Vale Espera Una, dos y tres Ya Atraposito No, eh Se me ha visto Pero si te ha visto De mago Mira Ni de cortador de jamón Ni de mago No la haces Ahí va No pica absolutamente nada Dale compadre Ok, vamos a hacernos un poquito más para acá Para que nos registre mejor la cámara Se acomodó y dice Dale compadre Síguele la ruina No, yo dije bueno, pues necesita algo Sabes dos solos Qué capacidad de reacción, eh Ok, bueno, pero esto está en la puntita, la micha o hasta el tope Yo digo que hasta el tope No, no, no Lo que acabas de probar, tío Ah, esto está Poneme atención, tío Esto está Poloso Escucha un poco Eh, nada Esto no pica nada Nada, por favor Este era acidito Yo he pensado que eran chiles piquines una madre No Esto es dulce, no Ok, perfecto Es todo dulce Ok, ahora vamos Es que esto Ahí está Dale, dale, dale No, que yo no Todo acá Todito Pero es No andemos con mariconas, tío Por favor Todo, padre Y tú Estamos rompiendo la dieta, eh, latino, hoy Ni modo, compadre Primero, cómete No, la mesa que habías agarrado, que estaba más blanca No, me agarraba Fuego, échale Está a fuego, si pica, eh Ok Muy bien Tú, compadre Estas metas yo me las mira con miel Esto no te pica Esto a ti no te pica No, ellos tienen la lengua dormida, no les pica ya No, no Es la única explicación Sabe rico Pica pero leve Y no nada más la lengua latino dormida Este ya pica más Esto ya Esto ya En chilómetro Oye, este Producción, ¿hay más vino? No, nada más había una copa Oye, a ver, entonces ¿Cómo lo calificas en chilómetro? Esto ya está de ¿Al tope? A la mitad No, está como tocando los huevos Gerard, ¿qué pasa, Gerard, tío? Agarra el jamón a bordillas, Gerard Para combinar Sí, para cuatro Oye, pues sí Es que pica antes solo así nomás Porque sí, no hay que combinarlo, ¿no? Venga, con algo Este pica más que el anterior Esto Es más o menos lo mismo, este ¿Sí? Ahora este Ahí va Uy, es que está muy rojo eso, ¿eh? Dale, compadre Mira, ya escuché por alguien y dijo Uy, está eso, ¿verdad? Sí No, esto no pica nada Pero nunca te fías de un mexicano Que dice que no pica Si te lo dijera un español Diría fíate Pero si soy un mexicano Olvídate Hombre No es garantía Nos hubieran traído chile piquín, chile serrano, chile habanero A mí pica menos este, fíjate ¿Pica menos este? Esta sí picaba Porque no has probado este, mira Vamos a... Este no El otro El otro picaba más Pero ahí va, ahí va Ok, ahora sí Tenemos la boca en fuego, ¿eh? Prueba de fuego Ahora sí Hasta la... Ahora sí, hasta el tope Le damos hasta el tope Tampoco hay que pasarse, Mike Que hay que cuidar, ¿no? No Los invitados, recuérdate No, no Recuérdate No, no, esta me la vas a pagar Por haber mandado yo a mi muchacho Por ti al aeropuerto Y no estabas ahí Sí, pero por un fallo de comunicación Entonces esta tostada es personal Esta tostada es personal ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? De una tienda de abarrotos que tiene mi madre Ahí en la Colonia Moderna Venden unas tostadas con chile y limón ¿Con chile y limón? Deliciosos Conciertos, saludos a la Colonia Moderna Está complicadona, ¿eh? Está complicada Ánimo, chaval Digo, la idea no era toda Pero ya se la está comiendo toda Pero esa, mira, eso y bailando Mira, síguele, compadre, síguele Vente, sígueme, sígueme Vente, vente, vente Bailando y comiendo, vente Es que me da mucho miedo, latín ¡Latín! Vente, vente ¡Uh! ¡Uh! ¡Me compadre! ¡Sexy, sexy! Ahí va ¡Música, música, música, acá! ¡Música cachondona! ¡Música cachondona! ¡Vamos a quitarle la tosadita ¡Ee! ¡Uh! ¡Ee, Sonia! ¡Sonia! Sonia Ahora si se enchiló Ahora si se enchiló Oye, latín Dice, acá el chavo Dijo, también yo tampoco siento Dijo, yo tampoco siento El aplauso para Sonia Bravo ¿Por qué nomás a latín? No, joder, ¿por qué? ¿Vieron nomás a latín? No, porque si no lo subimos a él no sabría Venga, paga la de tres, venga Pedro ¿Qué? Dale, pero, dale, pero No, espérate, vente Latino, confías en Pedro Confías en mí Sí, pero siento como el Titanic Espérame, baila, pero bailando, bailando Vente, vente, vente Es que todo se tiene que hacer Sí, 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 sí Vamos, porribuna Solo el latín ya lo subió Espérame Pinche Gerard No ha ayudado ni madre Es que yo estoy jodido Dale, tío Dale, tío No, no Un poquito a la izquierda, tío Toma, a la derecha, tío No, pero otra cosa Sentime más el agarrón de latín Que de Pedro Oh, ¿en serio? Si te diste cuenta Haz cuenta Tú me trajaste esta mano Y latín de acá ¿En serio? En serio, tío Pero se han quedado con ganas de más las mujeres La señora estaba Échate un pedo Yo rompo O sea, yo pago todo lo que rompas O sea Oye, qué onda Ay, cariño Muy bien Oye, pues se suponía Que el enchilómetro Era para enchilar a los invitados El aplauso para Alicia Guajardo No es... Así como cuando te viajaste y dicen No me importa que me hagan llaves Pero tendría que mear antes, tío Porque me andaba haciendo pipí Se me va a salir de chisguetes Y me apretan de más ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me he un aluc! Yo creo que tenemos latín ¿Cuál... Dime cuál es tu concepto de diversión, Mike Me sorprende No, bueno La diversión, tío Es que... ¡Más me es mierda! ¡Exacto! Me vale Es suficiente argumento No duele, Pedro No duele ¡Oye, me cago en tu pecho, Pedro! Suavecito Ok Va a ser con la derecha o con la izquierda Ok De este lado Aquí va Médico Brujo Con su tremenda fuerza Exacto Te va a cuidar, te va a cuidar Le va a dar una muestra ¡Otro! ¡Otro! Le va a dar una muestra Le va a dar una muestra Es show, es show, es show ¿Quieres que te sobe? ¿Puedes gritar? ¿Me cago? ¿Dónde? ¡Joder! Yo pensé que el enchilómetro era antes Pero esto me supo rico A ver, un abrazo El aplauso para Pedro ¡Ey! ¡Adiós, Mike! ¡Ey! Ajá Y dice Uno Ahí va la del santo La del santo en las dos Y la del santo en las tres ¿Sabes cuál es esa, compadre? De perfilazo, compadre, perfil Ándale Ahí, ahí, espérame ¡Guácala de pollo! Nada, nada, te lo van a hacer todo Ok Esta es muy mexicana Esta es muy mexicana ¡Ay! ¡Ay! Empezamos de la toma de referen Ok Aquí la toma, aquí te giro Entro por tu cuello Traigo pa' este lado Y aquí la aplico ¡Ay! ¡Ay! Dijimos que no lo olía, ¿verdad? Ok ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Ok Ahora, ahora, desamárranme los brazos, güey Se me quedan así Pero lo bueno es que no dolían, güey Bueno, bueno Ya bueno, oye, latín ¿Y tú qué onda? ¡Está aquí como un parado, güey! ¡Eso! ¡Y chilati nomás acá! ¿Eh? Aquí así Ok Así Esto es muy fácil aquí, mira Aquí mejor este lado Ok No, no, no te voy a tumbar, güey ¡Latín! Aquí, aquí ¿quién sufre? Pasa el piso ¡Ay! ¡Eso! Un derribe de judo ese ¡Y aquí así! ¡Uh! ¡Flojito! Ya está ¡Ah! Cuatro a las piernas ¡Ah! ¡Con medio caer! ¡Se arreste! ¡Ah! ¡Ay, carol! ¡Oigan! 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 Si quieren ir con un quiropráctico, latínlo Lo que bien se aprende, latín No se olvida Como nuevo, como nuevo Aparte yo soy taekwondo, carnal ¡Ah! 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 ¡Eh! Pero eso nada más se las hago de lejos y ya corro Ahora le vamos a ver chicas Me gustan las altas Las chaparritas, las flacas, las gordas Y las chiquititas, solteras y viudas Y diverseditas, me encantan las chatas De caras bonitas Y por eso digo así, cantando con mi corazón Yo soy el aventurero Puritito corazón verdadero Verdad de Dios que sí, mi compadrita ¿Cómo dice? Vamos a hacer un grupo, él y yo Vamos a hacer un grupo, él y yo Una piedra Piedra en el camino Te enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Te dijo cansado Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Muchas gracias, gracias de corazón Muchas, muchas gracias Te contente mi destino